Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Ya que se llegó el día, ya que me estoy alistando, pues ahorita vamos a contarle a mi abuelita. Porque la vez pasada ya le habíamos dicho, pero no le habíamos dicho el día. Y ahorita pues le vamos a ir a contar que ella platique también con nosotros. Solo porque el URBIN está durmiendo ahorita, si no hubiera grabado él. Pero aquí va mi mamá. Ahí vamos a ver cómo graba. Abuelita. ¿Cómo está? Aquí pues echándole un poco de ganas a la vida porque no sabe muy bien que estoy bastante enferma, ¿verdad? Y ahora con la noticia pues me siento un poco más de caída. Mamá venía, ¿era aquí el teléfono? Sí. Sí, mira, que no salga así como lo estás. Así. Este, sí. Te hubieras sentado mejor para aquí. ¿No te mira muy alejado? No. Ahí está. Bueno, ahora sí abuelita. Sí, mi hijo. Pues me siento bastante de caída, ¿verdad? Porque he estado bastante enferma, ¿verdad? Pues mi presentación lo demuestra, ¿verdad? Y ahora con la noticia pues que me viene a dar mi nieto Kelvin, ¿verdad? Que es, pues a todos mis nietos quiero, ¿verdad? Pero cada quien gana a sus abuelos con su portamiento, ¿verdad? Y él es el que me ha ganado tanta voluntad, ¿verdad? Mi cariño para él, ¿verdad? Y ahora la noticia puede que se me va, ¿verdad? Eso es lo que me viene a decir, que se va a ir, ¿verdad? Y entonces yo ya me siento bastante sentida que él se va a ir, ¿verdad? Pero bien, él así lo decidió, pues el altísimo Dios del cielo, nuestro Padre Santísimo, que me le eche su santa bendición en donde quiera que él va a ir hasta llegar al puesto donde él va, ¿verdad? Sí, así es. Y entonces espero, pues, que no se olvide de sus padres, que no se olvide que vivió un tiempo muy pobre, ¿verdad? Y entonces allá con su trabajo, pues, él tiene que tener en el pensamiento que le va a ayudar a sus padres, ¿verdad? En lo económico, ¿verdad? Y también a mí, pues, durante yo viva, que no me olvide, ¿verdad? Porque si no muero de la tristeza, que él se va, ¿verdad? Ajá, cabal. Dios es muy lindo y me debe de ayudar, ¿verdad? Entonces, mis bendiciones para mi nieto, que él, Dios, me le eche su santa bendición en donde quiera que vaya hasta llegar al puesto donde él decide llegar. Así es, pues, ya venimos, abuelita, pues. Entonces, pues, me voy a dar la noticia que se va. Que hoy se llegó el día en que le avisaron ya de que, ajá, cabal. Entonces, que Dios me ayude, que Dios me dé corazón para aguantar, pues, la ida de él. Porque él era mi compañía aquí en mi pedacito de casa donde me dejó mi esposo, ¿verdad? Sí. Él me acompañaba. Entonces, ahora yo me voy a quedar solita solamente con la bendición de Dios, ¿verdad? Y pidiéndole la bendición para él, porque bien ganado se lo tiene, porque se ha portado muy bien conmigo. Sí, así es. Y espero, pues, de que ya estando ahí, pues, que no se olvide de sus padres y de mí también, antes que yo muera, pues, que se porte bien conmigo también. Sí. Sí, son mis palabras para mi nieto Kelvin. Así es, pues, como estaban preguntándome cómo estaba mi abuelita, cómo estaba con la noticia, pues. Ah, muchas gracias. Por una, pues, como yo les dije, pues, sí me siento triste de dejarlos, de dejarlos, pues, más especialmente a ella, pues. Sí, porque soy bastante ligera. No, 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 no se sabe, pues, pero a ver qué, qué me tiene el destino, qué me tiene mi futuro, si se va a poder o no se va a poder, porque ahorita... Ahí solamente a Dios. Así es, eso es muy cierto. El ser de Dios no se mueve la hoja de un árbol, ¿verdad? Así es, sí. Esa confianza tenemos que tener. Sí. Y ahora se queda solo con el urbin, ¿verdad, dañalita? Sí, solo urbincito se queda ahí conmigo, porque los dos dormían ahí adentro desde pequeño, ¿verdad? Ay, entonces... Yo fui el que ha adorado más aquí con ustedes, porque... Él es el que ha adorado aquí desde pequeño hasta la edad que tiene y que se va a ir, me va a dejar. Sí, ha adorado, todos se han ido. Este, el primero fue Kelvin con la Sandra, ¿verdad, dañalita? El primero con la Sandra. Después se fue Sandra, ya quedó Kelvin, ya se pasó Juan Diego. Y Rangotín. Ah, pero después de Juan Diego que se apartó, se pasó Randolfito. Siempre Kelvin, siempre aquí. Ajá, y después falleció Randolfito, ya se pasó ya el segundo día urbin. Ajá. Pero Randolfito se me fue para siempre. Ah, sí, eso es lo que yo les digo. Ajá, eso es lo que yo les digo. Ajá, así es. Adelante, no te pones ahorita. Aquí viene, aquí viene Miriam, ya ve, con el almuerzo de la abuelita, miren ustedes. Cada quien tiene su turno, ¿verdad? Entonces, para irme dando vida un poco. Sí, para que usted pues vaya saboreando la comidita de cada quien, ¿verdad? Sí, hoy fue el día que les tocó a ellas. Ayer fue a su otra hija Eloisa y antier fue a mí y mañana me vuelve a tocar mi turno otra vez. Sí, sí, son turnos. Nosotros nos turniamos. Gracias a Dios aquí vamos con ella, ¿verdad? Sí, como les digo que ella pues no está sola, siempre está con nosotros, nosotros no la olvidamos. Ahí está ella, uno la quiere venir a visitar, ahí está ella sentadita o anda lavando trastes o anda barriendo. Sí, ahí está su escobita allá atrás y donde lo miran. Aunque sea que estoy toda enferma, pero sí me gusta barriendo. Sí. Cuando ya me canso, me atrango con la escoba, donde descanso y afigo otra vez. Sí. Y mis chuchos que no me faltan. Ahí están mis compañías. Por eso ella tiene bastantes tortillas. Ajá. Sí, ella, pues sus tortillas. Que no le hagan falta para los perritos también, ¿verdad? Porque ella tiene un gran corazón para todos los animalitos también, para sus pollos, sus perritos, sus gatos. Hay unos chuchos que vienen de la calle y hasta ellos con ellos. Hasta ellos les da. Ah, sí. Ajá, sí. Ellos no pueden pedir, entonces uno hay que tener misericordia de ellos. Sí, así es, sí. Y por eso es de que aquí están ellos. Entonces, pues, me despido con la tristeza de Kervin, ¿verdad? Que se nos va a ir, ¿verdad? Pero algún día, pues, a mí ya no me va a ir. Pero de todo modo, la noticia le va a llegar, ¿verdad? Entonces, pues, espero que lo sienta en su corazón. Ni la Miriam no sabía nada, ni nadie, ya ven, ya ven, hasta ahorita le estamos dándole. O sea que, pañalita sí ya lo sabía, pero ella ahora le estamos avisando de que hoy cayó el aviso. Y entonces, pues, por eso es que él está aquí con ella. Sí, así es. Sí, así es. Espero la bendición de todos para él, muy agradecido. Sí, así es. Como dice la abuelita, ella no sabe, dice, si va a estar ella todavía aquí cuando de repente él regrese. O ya no, dice ella. Pero sí, nosotros sabemos de que sí, todavía va a estar con nosotros. Porque ella, pues, ya se consiente bien, ya se siente muy enfermita. Ajá, ya tiene ochenta y ocho, anda sobre los ochenta y nueve años. Sí, entonces, por eso ella dice, ya no me van a encontrar. Igual cuando se fueron sus otros nietos, ¿verdad, pañalita? Ella le decía, ya no me van a encontrar, ya no me van a encontrar. Pero bien, gracias a Dios, algunos vinieron, todavía la vinieron a encontrar. Y otros que de repente, pues, uno no sabe, ¿verdad? Pero tenía como que tenía más edad. Ajá. Ella, pues, ya tiene más edad y ella, pues, se consiente, ¿verdad? De que ya no la van a venir a encontrar. Pero nosotros sabemos de que sí, de que sí ella va a estar con nosotros. Siempre la voy a estar. Sí. Ella no va a ser igual, pero... Ah, pero lo va a ser igual. Sí, entonces, por eso es de que así es. Y esperamos, ¿verdad? De que no se ponga muy triste, ¿verdad? A ella también, ¿verdad? Porque, como decimos... A veces uno no lo demuestra. Sí. Hay veces que uno no lo demuestra, pero lo que nos queda es pedirle a Dios. Ajá. Porque eso es lo que yo digo también. Pedirle mucho a Dios para que Dios le dé fuerzas a él y a uno también. Porque, como decimos también, ¿verdad? De que a mí me han caído muchos comentarios que dicen de que si uno, pues, se pone muy triste, uno los llora mucho, dice que les llora la suerte, dice. Pero es inevitable porque en casos... Disculpe, que la interrumpa. No, no tengas pena. En casos así, el dolor es grande para la mamá, a pesar de que saben de que sus hijos están con vida, ¿verdad? Pero ya nada se siente igual porque ellos por ahí... Sí. Y, pues, ahí sí que solo toca pedirle a Dios por el camino de él, que le hable a Dios, ¿verdad? Sí, cabal. Lo único que se le puede pedir a Dios, sino que se le puede ayudar a él. Este orando mucho por él y porque, pues, ahí sí que solo Dios y él en el camino. Sí. El sufrimiento que pasa. Ajá. Dicen que es muy difícil y me imagino que es difícil. Ah, sí, es difícil. Por eso yo, como digo, ¿verdad? Ahorita no aseguro nada. Ajá. No aseguro nada porque no sé el camino. Y ahorita me han dicho que está muy duro. Está muy duro el camino. ¿Sabes qué pasa? Pero ahí solamente Dios es el que lo puede guiar, ¿verdad? Sí. Ajá, solamente Dios y ahí vamos a ver la suerte, a ver qué suerte tiene. Sí, también... Porque él yo lo miro muy desanimado, muy triste, muy pensativo y todo, ¿verdad? Pero, porque no es muy fácil agarrar camino. Acaso, ajá, no es cerquita, le digo yo, no es como cuando va a la capital y ya el segundo viene, el segundo día viene, el tercer día ya viene. En cambio, ahí, pues, no, no es igual, ¿verdad? Pero es un viaje largo. Pero como hacía la decisión de él, pues, entonces ya no, no, porque ya le pusimos peros, pero él dice que no, que ya está decidido. Entonces, pues, así va, va a ser, entonces ya es decisión de él. Entonces, aquí vamos a dejar este video y siempre les vamos a, ajá, a grabar otro. Bueno, adiós. Adiós.